Herodias y su desprecio por el Bautista. Era la nieta de Herodes el Grande. Herodias estaba casada con su tío Herodes II y decidió divorciarse para luego casarse nuevamente, esa vez con Herodes Antipas, su tío, hermano de su primer esposo, es decir, con su cuñado. El divorcio, por supuesto, estaba mal visto para la época, iba contra las creencias cristianas, y por eso Juan el Bautista se oponía a esta segunda unión. Llena de ira contra el Bautista, Herodias planeó una estrategia para vengarse. Hizo un festín de cumpleaños muy elaborado en honor a Herodes Antipas. Durante la festividad pidió a Salomé, la hija que tuvo con su primer esposo, que bailara como regalo para Herodes y sus invitados. El rey estuvo tan complacido por el baile de la joven que prometió cumplirle cualquier deseo que tuviera su corazón. Salomé consultó a su madre y sorprendió a todos cuando pidió uno de los regalos más graves que podría esperarse, la cabeza de Juan el Bautista servida en una bandeja. Antipas no quería ejecutar a Juan el Bautista porque le gustaba escuchar sus prédicas.